rapidísimo, pregúntale sobre. ¿Se me va a semáforo en color rojo de la Ciudad de México? Sí, pero para nosotros estamos en naranja. En la mañana vimos todos los argumentos, se está estabilizando, la ciudad está en naranja y lo más importante es que todos nos sigamos cuidando. ¿Qué le diríamos entonces a la Ciudad de México? ¿Mientras dice el gobierno federal, semáforo rojo, luego echamos a semáforo naranja? Sí, estamos en semáforo naranja y lo más importante es que no se cierran actividades, sino que tenemos que seguirnos cuidando todos. Gracias. Y a vacunarse.